Música Desde Laredo a San Antonio Aquí ha venido a pasearme con mi chencha Música Y no he podido por ser mocado Pues para todo me piden la licencia Música Ando buscando, también trabajo Soy carnicero y un sorteo de experiencia Música Y no he podido por ser mocado Y para todo me sirve la licencia Música Eso le pasa a todos los días en el otro lado Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi crecer Y por la noche fui a dar al bote Porque no traigo a mi luce ni licencia Música Después de todo salí de bote Con muchas ganas de ver a mi crecer Música Música La lleve paseando con un caballo El mero jefe que arregla la licencia Música Música Ya me regreso A mi Laredo Aquí he sufrido Ya basta de vergüenza Música Esos caballos Son reagozados Perdí mi carro Y me quitaron la chencha Música Música